Hola gente, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, Dragon Ball Z Sparking Zero. En esta ocasión, hoy vamos a despedir el año con unas imágenes bastante buenas en alta definición de lo que es el Dragon Ball Sparking Zero, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Hay algunas imágenes que tengo que enseñaros provenientes del tráiler, pero que vamos a analizar aquí en el canal, ¿vale? Porque son espectaculares y ojo también atentos a lo que estamos subiendo de Dragon Ball Legends porque es una auténtica pasada todo lo que estamos subiendo y lo que nos está tocando, ¿no? ¿Qué os parece si vamos con las imágenes? En primer lugar tenemos esta que ha subido Bandai Namco, que es de Goku Super Saiyan Blue del tráiler de Dragon Ball Sparking Zero. Es una foto tremendamente espectacular. Cada vez que ves las fotos parecen que estas imágenes estén sacadas del propio anime, como estáis viendo. Es una auténtica pasada, o sea, es una locura lo que estoy viendo en Dragon Ball Legends. Es increíble. Imagen en alta definición. Imagen que nos dice cómo es Goku Super Saiyan Blue. Luego nos vamos a ir a la siguiente. Esta imagen es más reconocida por miniaturas que hemos hecho y un montón de cositas, pero sigue estando en alta definición. Los rasgos y los detalles son increíbles. Además, comentaremos algo aquí en el canal que os va a gustar relacionado con todo esto que está pasando del Dragon Ball Sparking Zero, del Tenkaichi 4 y demás porque tengo varios vídeos preparados para todos vosotros, por supuesto. Esta imagen de Goku me parece espectacular. Se van a venir más durante el año. Esta también me parece increíble donde se está transformando. Esta es brutal, es espectacular, es apoteósica. Yo, los gráficos de este juego, realmente, es que todavía no los asimilo. Todo esto lo hemos subido en nuestro canal de Twitter también, ¿vale? Donde en la descripción tenéis el canal de Twitter y se pueden ver muchas cosas. Y esta es la imagen más significativa que lleva la miniatura del tráiler del Sparking Zero, del Tenkaichi 4, donde vemos a Goku en Super Saiyan Blue también lanzar una habilidad, lanzar un Kame. Es espectacular todo lo que estamos viendo acerca de este juego, como os estoy enseñando. Es increíble y todavía lo más bueno, lo más importante, es que a este juego le quedan completamente todo el año de desarrollo, de mirar cositas y de sacar algunas cosas bastante interesantes, bastante increíbles, ¿no? Es algo tremendamente espectacular. Gente, Dragon Ball Z Tenkaichi 4 o Sparking Zero, como se va a llamar, va a salir en 2024. Hay un montón de contenido por subir de este videojuego y lo vamos a subir, por supuesto, aquí en el canal con todos vosotros. Cualquier novedad, cualquier comentario, cualquier cosa va a ser subida en el canal. Me gustaría anunciaros que tenéis el canal secundario de proyecto de gameplays de videojuegos, donde os podéis suscribir y os estáis suscribiendo mucho, os daremos noticias de videojuegos. Tenéis Twitter e Instagram en la descripción, donde subo este tipo de cosas. Atentos a los vídeos de Dragon Ball Legends que os tengo preparados para subir. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.